El puertorriqueño más impresionante en los primeros 300 años de nuestra historia colonial se llama Miguel Enriquez. Era un mulato pobre que trabajaba en la calle San Justo del viejo San Juan, que como a los 20 años se tiró el negocio de ser corsario. Un corsario, a diferencia de un pirata, es una persona que organiza barcos que van a cazar piratas y enemigos de un país con licencia del gobierno. Con un barco, empezó, terminó teniendo 7 y después 15 barcos que él administraba, barcos armados con más de mil hombres a su servicio. Durante 30 años el hombre fue la persona más rica del país y una de las personas más poderosas de todo el Caribe. Controló la economía de Puerto Rico y hasta la política. Llegó a tener tanta influencia que le pedía al rey de España y recomendaba al rey quién iba a ser el próximo gobernador de la isla. Miguel Enriquez, un hombre, mulato, zapatero que terminó siendo el corsario más exitoso.